y vamos a estar le voy a estar enseñando lo que trabaja la individualizada entre hunter y luna como ven ahí están los dos perros en la caja de la guagua y vamos a ver y enseñándolos a bajar uno primero trabaja se sube y el otro después hunter stay luna y luna mami here good girl good boy here luna luna here luna hey here luna here good 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 lay down good luna get back get back lay down lay down good girl come by luna come by come by good girl away come by push good luna push luna push lay down good girl good girl good 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 cool good push push lay down luna hey lay down good 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 come by lay down good girl luna note up load up good girl good girl good girl luna stay hunter here hunter here hunter hey here hunter here good boy lay down lay down good boy good boy steady push lay down good boy steady push lay down lay down good boy hunter get back get back good boy get back good boy good boy good boy oh my good boy good boy good boy good boy good boy load up load up good boy good boy good girl good boy good girl